Dilo Candela para todos. C-C-C-C-C-C-Candela. Suena y dice. Este tema para toda la gente que ya se nos ha adelantado. Ojalá y nos tardemos mucho en seguirlos. Así es que, vámonos con esto que suena y dice. Para el hermano Chabelo. El amigo de todos los niños. Este tema para el Chico Yin. Hoy en esta noche. Para Clau Jiménez. Está conectado en Facebook. Suave. Sabroso. Para toda la gente que ya no está con nosotros. Hoy en esta noche. El señor Luis Fabián. Y si algún día. Me voy al más allá. En el cielo. Yo te espero. Un saludo para ese Jarocho. Juntos allá viviremos. En el cielo. Yo te espero. Y muy juntos allá viviremos. Pambores. Suave, suave. Para ese pato. Las tres iguales. Para el secreto mix. Y su esposa Alex. Penas de amor. Sufrir. Llorar. Por un amor. Con éxito más. Que no comprende. De sonido candela. Porque recordar es vivir. Jumia. Suave. 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 Tan solo penas. Me ha dejado. Su amor. Y si algún día. Me voy al más allá. Para el amigo Jarocho. En el cielo. Yo te espero. Y muy juntos. Allá viviremos. Allá viviremos. En el cielo. Yo te espero. Y muy juntos. Allá viviremos. Son las cosas del amor. Ya viene ese Kenemix. Se va. 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 Se va.